Estoy mirando atrás y puedo ver mi vida entera Y sé que estoy en paz, pues la viví a mi manera Crecí sin derrochar, logré abrazar el mundo todo Y más, mil sueños más, viví a mi modo Dolor, lo conocí y recibí compensaciones Seguí sin vacilar, logré vencer las decepciones Mi plan jamás falló y me mostró mil y un recodos Sin más, sin mucho más, viví a mi modo Esa fui yo que arremetí hasta el azar y quise perseguir Si me oculté, si me acriste, lo que perdí no lo lloré Porque viví, siempre viví a mi manera Amé, también sufrí y compartí caminos largos Perdí y rescaté, más no guardé tiempos amargos Jamás me arrepentí, si amando a ti Todos mis sueños lloré Y si reír, fue a mi manera ¿Qué pueden decir o criticar si yo aprendí a renunciar? Si hay que morir, si hay que morir y hay que pasar Nada deje sin entregar Porque viví, siempre viví a mi manera Nada deje sin entregar ¡Gracias!